Se convirtió sin pretenderlo en símbolo de la delicada situación que atraviesa el sector naval gallego. Tras su dramática marcha de las gradas de Navantia en Ferrol, ahora la del aire agota sus últimas horas en nuestra comunidad, amarrado al puerto de Vigo. Nosotros podemos visitarlo por dentro, antes de su inminente traslado a Australia. En torno al 20% del personal que estuvo trabajando a bordo de este buque era plantilla propia de Navantia y el 80% industria auxiliar. La primera lámina de acero para su construcción se cortó en el año 2009. Desde entonces, 36 meses de intenso trabajo han permitido dar por finalizado el casco de la del aire, incluso antes de la fecha prevista. 230 metros de eslora, una manga de 32 metros y un calado de 7,18 metros dan forma al último barco construido en el astillero ferrolano. Igual que la cubierta de arriba es zona de acomodación. Lo que tenemos aquí son camarotes, salas de estar. Esto es una sala de estar. A leer, a jugar a las cartas, hay conexión de internet. Por ejemplo, aquí veis la moqueta, que esto es los australianos, requisito de los australianos. Un camarote estándar es para una sola persona y tienen, por supuesto, todo el mobiliario, mesa de trabajo, cama y tienen el aseo. Tenemos los dos comedores que se sirven directamente desde la cocina. Este tipo de equipación también es diseñado por los australianos. O sea, nos han pedido este tipo de máquinas. Leche, agua, tostadoras. El diseño de la del aire coincide con el de su gemelo, el megabuque Canberra, también construido en Navandia y entregado a la Armada de Australia en el verano de 2012. Ambos tienen capacidad para transportar a 1.400 personas y a una flota de nada más y nada menos que hasta 20 helicópteros. Estamos ahora en la cubierta de vuelo. Aquí es donde se desarrollan las actividades con aeronaves. Evidentemente, la pista de aterrizaje y despegue. Esa rampa, se llama Skyjump, está preparada para aviones de despegue vertical, para que despeguen horizontal y ahorren combustible. Recorrer el Adelaide es recorrer un escenario muy similar al que nos encontraríamos en el Juan Carlos I. El barco de mayores dimensiones de la Armada Española fue el que sirvió de inspiración a la hora de diseñar estos buques. En esta zona irían embarcados los vehículos ligeros, como pueden ser jeeps, camiones ligeros y además también las aeronaves, helicópteros y aeronaves. Estas se llaman las estaciones de balsas. Este buque tiene capacidad por cada costado para desalojar a 1.500 personas por cada costado. Es una plataforma preparada para dar ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. Tiene un hospital muy completo con quirófanos, salas de rayos X, de dentista, unidad de cuidados intensivos. Puede suministrar agua potable, electricidad y ayudar a una población. La capacidad de generación eléctrica de la planta que tiene este buque podría dar suministro a una población de en torno a 15.000 personas. Será un astillero australiano el encargado de terminar la gran obra dotándola del puente de mando y de los sistemas de control. Por ello, todos los esfuerzos se centran ahora en preparar el buque sumergible que permitirá su viaje a las antípodas. Pero bueno, esa es una de las particularidades de transporte, cargar este buque encima de otro. Para lo cual ahora mismo, estos días en Ferrol, estamos instalándole al buque que va a hacer el transporte una estructura de acero especial que adapta las formas del A del Aide. Si tenemos algún problema durante la carga, es posible que la operación total se deba cancelar. Por tanto, hay que hacerlo con mucho cuidado. Si el tiempo lo permite, su marcha está prevista para la próxima semana, entonces las gradas de los astilleros gallegos se quedarán más vacías que nunca.